Llevo mi senda sembrada de abrocos, aquel recuerdo que no morirá. Llevo en mi pecho, sangrando una herida, tu cuerpo al cielo que me matarás. Juraste amarme, fingiste en quererme, y yo te amaba con adoración. Un día te fuiste de mi triste vida, dejaste penas y desolación. Ahora solo en mis noches, cuando sueño con tu amor, veo tu imagen traidora. Y me despierta el dolor. Mas si algún día te ves abatida, y un desengaño te hace llorar. Ven a mis brazos y curas la herida. Con tus pesares podré consolar. Ven a mis brazos y curas la herida. Ven a mis brazos y curas la herida. Ahora solo en mis noches, cuando sueño con tu amor, veo tu imagen traidora. Y me despierta el dolor. Y me despierta el dolor. Ven a mis brazos y curas la herida. 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 era un poeta que nada más así se ponía quien se cual sería el nombre Manuel Acuña no era el de Noturno Rosario si, si, si el mismo aquí le pusieron música y mira pero hace chorrísimos de años que es popular y si te quedaras viudo vendrías aquí a conseguir pareja mira los ojos se le iluminan sonríe ampliamente diciendo hazme la buena no pues a lo mejor si verdad y ella sin que da la viuda pues que venga también a pedir pareja pues que tiene que al cabo yo ya he muerto ya aquí no pues que venga si yo me muero primero y porque no vienen los dos sin morirse y les conseguimos pareja a ti por un lado y a ella por el otro ah caray este pues necesitamos divorciarnos por eso tú pregúntale a ella si este le voy a decir que si está de acuerdo en yo creo que nos está escuchando no si si este traidor está diciendo ahorita si te voy a envenenar güey para que la viuda sea yo no si tengo más posibilidades de irme yo primero que ella por qué porque pues a lo mejor ella está más sana que yo verdad pero pues yo ya me he escapado está más buena que tú pues pues yo creo que a lo mejor sí porque yo pues ya yo ya no estoy tan bueno digamos que digamos yo creo que ni mi perro quiere a este hombre así como alimento no puro pellejo puro pellejo ahora sí pellejo y hueso ah también no puros huesos pero sabrosos sabroso con la poquita carnita no no pero hay huesos ya todos este como se llama esto cuando se todo cuando se pudre la madera y el hueso roídos no no porosos no no que se llenan de apolillado apolillado este debe tener los huesos apolillados rubí esmeralda encontró la palabra ya sí no todavía puedo brincar súbalo a la azotea a ver si es cierto que brinca para la banqueta pero el tuétano es bien sabroso todavía debe tener ¿cómo crees Miroslava que un hueso apolillado tenga tuétano ¿de dónde agarras hombre? y si está está ahí todo seco todo sí no cual